Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Solicitan prisión preventiva contra mujer que intentó matar una hija de dos años de edad en La Vega. El Ministerio Público de esta provincia solicitó prisión preventiva en contra de una mujer que intentó ahorcar a una hija de dos años de edad, acto que grabó con su teléfono móvil y posteriormente envió el video a parientes de la víctima. A la señora MAV, de 28 años de edad, se le imputa incurrir en actos de tortura y barbarie y de intentar ahorcar a la menor de edad con una sábana, en momentos en que se encontraban en su residencia, en un sector de esta ciudad. En el video que, luego envió al padre y a una prima de la niña, se puede apreciar cuando la mujer comete el hecho, mientras vocifera en tono airado y en modo de advertencia. Eso, eso es lo que él quiere, lo logró. La instancia con la solicitud de medida de coerción, depositada este lunes en la Secretaría de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, destaca que la señora MAV fue arrestada en flagrante delito el pasado 17 de abril, alrededor de las 12.35 minutos de la noche. Las imágenes que circularon en las redes sociales alertaron a las autoridades que se apresuraron a rescatar a la infante y a ponerla bajo protección y cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, con ANI. El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, ha establecido que la encartada violó varios artículos del Código Penal Dominicano y del Código para Él, Sistema y Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ley 136-03. La Fiscalía de este Distrito Judicial, a través de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, ha recolectado en el transcurso de la investigación diferentes pruebas documentales, periciales, audiovisuales, materiales y testimoniales con las que sustenta la solicitud de coerción. El órgano persecutor señala la prisión preventiva como la medida idónea y proporcional a los hechos, además de que es la única que garantizaría la presencia de la imputada a todos los actos del proceso. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega conocerá la solicitud de coerción este martes, 19 de abril, a partir de las 9 de la mañana. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Salmona